Vale, bueno, esta es la runa que vamos a utilizar con Elise en la meta actual, ¿vale? El electrocutor, evidentemente, Elise ahora mismo en la jungla está muy, 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 muy rota, ¿vale? Está rotísima. Y ahora mismo lo que se busca es el tema del busteo, ¿vale? Cuanto más bustez con ella, mejor. En cuanto al stun es, le tiras el tema de la Q, la W, te conviertes en araña, saltas al con la Q, y le revientas el orto. Así que digamos que electrocutar es cuando colpas a un enemigo con tres básicos o habilidades pues le cae un rayo al cielo, digamos que es para bustear más. Ya de por sí, si hace mucho daño, pues cae un rayo al cielo y le quita más aún, así que... Perfecta. Para campeones es eso, que cuya función sea coger a uno y reventarle el orto, pues le viene bastante bien. Golpe abajo, evidentemente, ralentiza mucho el Elise o stunía mucho también. Pues dañar a campeones con acciones de movimientos reducidas, stun, ralentizaciones y demás, cosa que es muy fácil con el Elise, pues le hace más daño. Ahora después, en vez de infliges, 15-45 de daño verdadero. Para quien no sepa lo que es daño verdadero, es que ignora parte de armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Eso es lo que hace ese tipo de daño. Tengo el reloj. Lo tengo sin batería, lo tendría que estar cargando ahora, mientras explico esta mierda. Bueno, guardián zombie. Esto, digamos que vas eliminando wards y vas creando una especie de guardianes zombies, pero eso no es lo roto, sino lo roto en sí es que terminas consiguiendo AD. Digamos que cuanto más wards vayas eliminando, pues... Después de que aparezcan guardianes zombie, pues obtienes 10 de fuerza de la tablet, fuerza de la tablet, ya sabes, ¿vale? En este caso se daría a P si vas a P, si vas a D, pues te dan a D, pero vamos, con el Elise te dan a P, evidentemente. Estos, digamos que son como una especie de wards, son como los wards de visión lejana modificada, que son los wards azules, pues es parecido, ¿vale? Digamos que te da visión, pero el enemigo lo puede romper de un básico, ya está, y le da 1 de oro solo al enemigo. Pero esto es cuando rompes un wards, si tú detectas un wards con la lente del oráculo, que es un ítem que se suele pillar cuando vas jungla, pues rompes el wards y aparece un guardian zombie, ¿vale? Luego el tema de caza en incesante, obtienes 10 de velocidad de movimiento fuera de combate. Esto viene muy bien, sobre todo con el Elise, porque tiene mucha movilidad. Y el Elise, si te das cuenta, luego, vale, sí que farmea la jungla, pero está gankeando de continuo. Así que cuanto más se mueva, cuanto más rápido correte por el mapa, mejor, porque antes gankea, antes hacer los campanitos incluso. Pero todo lo que sea moverse rápido, le viene bastante bien a Elise. Sobre todo a la hora de hacer engage, o de... bueno, engage, más bien a la hora de gankear, ¿no? Luego está el tema de brujería, que para el limbo te puede utilizar un summoner, corres un huevo, cosa que le viene muy bien, porque a lo mejor... Yo qué sé, pensad que Elise es un campeón que divea mucho. Un campeón que divea mucho, a lo mejor, un capa del limbo le puede venir de puta madre, un buen flash y a correr y a lo mejor te salvas, ¿no? Del diveo. Porque con Elise es de los junglas con los que más se divea bajo torre. O sea, sí, te metes a por el enemigo bajo su propia torre. Hay que tener cuidado y hay que saberlo hacer. Lo único que yo con el tema de la E, que es lo de la mierda esta que te vas hacia arriba con Elise, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la habilidad? Vanas, no sé, no me acuerdo. Ya más que te piras y pues te deja de pokear la torre, ¿no? Te deja de dar de hostias, por eso es muy buena diveando, ¿vale? Capas del limbo se usa más que nada por eso, ¿vale? Tiras un summoner y corres que flipas durante X tiempo, ni más ni menos. Esto se utiliza también por si estás siguiendo a alguien. Le ralentizas a lo mejor con el smite, el azul, y te es más fácil estunearle. Y encima corres luego un poco más y que usas por el estilo. Caminata sobre agua bola, pues lo que ya sabéis, chicos. Camináis más sobre agua y tenéis más daño dentro del agua. Muchas de las teamfights se dan en varones, dragones o dragones ancianos, por ejemplo. Lo que viene a ser objetivos así grandes, ¿no? Por lo que tener más daño en el río viene bastante bien. Luego también, luego, le hace más daño también a los bichos en el río y esas mierdas. Meh, viene bien. No está nada mal tampoco. Y como os dije antes, todo lo que sea velocidad de movimiento a Elise le viene muy bien. Así que caminas sobre agua junto con un cazador incesante, tú pasas por el río y corre la hija de puta que dices tú. ¿Qué coño es esto? Luego velocidad de ataque, ¿por qué? Por el tema de la forma de araña, ¿vale? Porque tiene una forma de araña en el que cuyo W tú la activas y atacas muy rápido. Digamos que Elise sí que es de tirar habilidades, pero se centra mucho en los básicos también. Digamos que potencia a sus básicos y por eso mismo luego te hace la jungla así en 0, por eso se le pide velocidad de ataque. También porque tiene que ver con el tema de las arañitas que tiene. Fuerza atable para pues tener más AP y armadura porque va jungla, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego en cuanto a los objetos, a ver. Aquí está. Se suele ir con machete el cazador. ¿Por qué? Vale, Elise es un campeón AP. Con los AP se suele ir con el otro ítem. La mierda está el talismán del cazador. Pero como Elise se centra mucho en los básicos, como os acabo de comentar, se suele pide entonces machete el cazador. Lo aprovecha bastante más. Farmea mucho más rápido. Pesad también que Elise no tanquea. Tanquean sus arañitas. Son sus arañitas las que mueren. Que le den por culo a las arañitas, ¿no? Lo importante es Elise. Si Elise no tanquea, pues de puta madre. Así que digamos que se le saca bastante más partida a la mancheta del cazador. Luego poción reutilizable, pues te la vas consumiendo y tal. Son dos cargas, vuelves a base y la vuelves a tener. Así no te gastas tanto dinero en pociones. De ahí el guarda amarillo, evidentemente. Aunque si eres jungla y en cuanto te pongas a banquear, os aconsejo el entero del oráculo. Lo vi más teniendo el guardián zombie. La runa que leímos. Necesitáis romper wards. Para sacar luego más AP. Y ya de paso para crear guardianes zombies. Que quieras que no, pues ayuda mucho. Luego encantamiento con runicos. Esto es primordial. Es para bustear más aún, ¿vale? Es el típico ítem de si eres un jungla que ibas a AP, pídate este ítem, ¿vale? 80% de habilidad, reducción de enfriamiento. Así tienes las habilidades antes. Y lo bueno es que tienes más mana, ¿vale? Acumulas cargas al moverte o desplazarte. Y con el East, piensad que te mueves muy rápido. Así que acumulas antes las cargas. Digamos que a la hora de utilizar una habilidad, haces un daño de la hostia, ¿vale? Y además haces un poco de daño en área. Para limpiar la jungla viene muy bien este ítem. Y luego el tema del azul y el rojo, ¿vale? Os comento. Se les suele pedir, a ver, un momento, a ver. Coño de la madre. Vale, ¿están el azul o el rojo? Estos que veis aquí. No sé si la camp molesta. No, está bien puesta, ¿no? Está en chiquitito, pero está bien puesta, ¿vale? Digamos que uno es para terminar busteando más y otro es para ralentizar. Pensad que el East ya de por sí bustea demasiado. Lo que en todo caso lo que necesitaría es reducir la velocidad de movimiento. También por la runa que os comenté antes. La de golpe bajo se llama, creo. No sé. La de que cuando un personaje está, tiene de, está, estuneado. O tiene la velocidad de movimiento reducida, pues lo hace más daño. Pues esto se, por eso no se aprovecha más. Luego bota de hechicero es mítico, ¿vale? Típico, típica botas de AP. Y más para el East, que es the worst. Y te da penetración mágica, lo que hace es ignorar parte de la resistencia mágica del enemigo. Así que te lo pillas. Bueno, y yo no me con esto está muy bien. También, sobre todo, por si en el equipo enemigo hay campeones que se curen mucho, como Vladimir, por ejemplo. Porque además de darte poder de habilidad, vida, penetración mágica y tal, te dan lo que se llama heridas graves, ¿vale? Y para quien no sepa lo que son heridas graves es tan simple como, tú le haces daño a ese enemigo, ¿vale? Y durante 3 segundos ese enemigo se cura menos. Pero de todas las fuentes. Se cura menos aunque tenga la sanguinaria. Si una Soraka le intenta curar, se cura menos. Se cura menos en general, ¿vale? Resistencia, regeneración de vida, pues también la disminuye, ¿vale? ¿Vale? Digamos que es como que reduce todo tipo de curación hacia ese campeón al que has dado. Cosa que viene muy bien, sobre todo, comparada con peones contra como Vladimir. Le hace bastante counter con esto. Además se nota mucho porque te da bien y te da mucho poder de habilidad, penetración de mágica. Se nota bastante con Elise. Luego el Zonias, evidentemente, te da, vale, armadura, reducción de frecimiento y habilidad. Pero esto se pide más que en Apple activa, ¿vale? Activas el ítem, te haces de oro, te haces invulnerable durante 2,5 segundos. Esto está muy bien y además para campeones como Elise, que le es muy fácil llegar. Imaginaos que estéis en un teamfight y el ADC enemigo está muy alejado. Para Elise es muy fácil llegar gracias al tema del salto de garan y cosas por el estilo. O hacer un buen flash más Q y llegas a ella o flash, le stuneas y le tiras todo. ¿Qué pasa? Que luego te quedas vendido. Pero si eres capaz de eliminar a su campeón más roto, a lo mejor el mid o el ADC, el que más fedado esté de su equipo, ya tienes la teamfight asegurada. En ese entonces, cuando tú matas a ese personaje, es porque te has metido a full. Cuando te metes a full, te suelen reventar el orto. Pero, ¿qué pasa? Que gracias al reloj de zonias te puedes salvar. Porque entre que tienes el loj del salto de araña y que luego tienes el zonias, a lo mejor puedes entrar, deletar a alguien, utilizar el zonias y ahí tu equipo aprovecha esos 2,5 segundos en los que el enemigo no te puede hacer nada para hacer engage o entrar y tal y reventar el orto. Y entonces tú te salvas así como que no quiere la cosa. Pues a lo mejor este ítem es primordial con Elise. Luego que tenemos velo de la hada, vale, esto va muy bien contra AP. Sí que es verdad que aquí cambia un poco la cosa, vale. Yo sinceramente con Elise estoy entre velo de la hada o incluso el meyai, vale. Este objeto va bien si en la partida vas bien. Si no te están matando y estás matando a la bestia, pillatelo porque vas acumulando gloria y digamos que terminas consiguiendo mucho AP. Ni más ni menos, vale. Es un ítem que no está nada mal, se suele pillar también más o menos por aquí. Pero ¿qué pasa? Que lo he puesto como otros objetos porque sinceramente, hombre, es fácil con Elise que no te mate ni reventar orto, vale. Se escapa muy bien, quita mucho, rankea muy bien, todas esas mierdas. Entonces acumular el tema de la gloria del roba al meyai está bastante bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que velo de la hada está más orientado a si el enemigo tiene mucho AP. Porque te da 60 resistencia mágica y ya no está mal, te da poder la habilidad, reducción de fragmento. Pero lo bueno es que te otorga un escudo de hechizo que bloquea el siguiente habilidad enemiga. Esto imaginaos que en el equipo enemigo tiene mucho CC, tiene mucho personaje que estunea. Eso de tener un escudo que bloquea una habilidad te puede venir bastante bien. Imagínate que yo que sé que vas a por una Ari. Primero te tiene que tener una habilidad para quitarte el puto escudo y luego ya entonces tirarte el corazón. No te puede tirar el corazón de una para estunearte. Por eso mismo digamos que si eres rápido con Elise puedes aprovechar el escudito este. Pues a mi mamá se le pilla ¿vale? Si en el equipo enemigo no tiene ninguna AP no te lo pillas. Si no tiene ninguna AP pues a lo mejor en vez de esto te puedes pillar esto ¿vale? Y otra cosa más. Luego está este item ¿vale? Que es tormento liandri. Digamos que esto está orientado a si el equipo enemigo tiene muchos tanques. En el meta actual se suele utilizar mucho con Elise porque en el meta actual los tanques están muy rotos. ¿Vale? Es el típico tanque de comazo de vida que te revienta el orto y te quedas en plan ¿por qué un tanque hace tanto daño como un ADC por ejemplo? Pero dices ¿qué cojones? Porque es Riot Games y pues eso. Y están en la mierda. Pero bueno. Esto está muy bien contra los tanques ¿vale? Si el equipo enemigo tiene un Garentov, un Mir que aguanta un huevo, un Support que aguanta un huevo, un jungla que es tanque también. Bien pues tormento liandri de canteo. Si no, no te lo pilles. Si no, a lo mejor te puede llegar a rentar más sombrero inmortal. ¿Qué pasa? Que es lo que os dije ¿vale? Digamos que el ítem que aquí yo cambiaría sería o velo de lada por el disfrazito este o por el meyai ¿vale? Por uno de estos dos. Dependiendo de cómo vaya la partida ¿vale? Esto ya es dependiendo de la balanza. Y evidentemente el sombrero mortal de Rabadón que no sale el texto porque a veces se buguea. 120 de poder de habilidad y más 40% de poder de habilidad. O sea, esto es para tener más habilidad. O sea, es para hacer más daño. Ni más ni menos. Y luego hay otro ítem que sí que es verdad que no he puesto. Bueno, está vinculado el Sithos. A mí me gusta sinceramente. Eso es más para otro tipo. Es para cuando vas con un campeón de smith. ¿Cómo se llama? En bastón del vacío ¿no? En New West creo que se llama así. No recuerdo. No sé si es Baculo del vacío o algo así. En Lan y en las... No sé, no me acuerdo cómo se llama. Esto sí que está orientado para tanques ¿vale? Porque tiene mucha penetración mágica. Esto es para mucho... Si el equipo enemigo tiene mucha resistencia mágica. Porque tu equipo, yo que sé. Tú vayas con el East Kung le vayas a P. Y en tu equipo a lo mejor el de Tob es una P. Y el de Mid es una P. Y el support aliado tuyo es una P. Que a veces pasa. Pues el equipo enemigo se va a pillar mucha resistencia mágica. Siempre y cuando se ataques. Pues siempre puedes pierde bastante vacío. Porque tiene mucha penetración mágica. Y entonces la resistencia mágica que tenga el enemigo. Te la pasa por el forro de los huevos. Aún así este item, bueno. Es muy secundario. Se suele... Por eso se suele pillar mejor el Liandry. Porque la gente... Digo más que aprovechas más el tema del daño del Liandry contra tanques. Que el bastón del vacío. Pero bueno. Para que diferenciéis un poco el por qué uno y por qué otro. Y bueno. Pero aún así está lo vuelvo más utilizado en mente actual. En el orden correcto ¿vale? Así que las cosas cambian dependiendo de la situación como os comenté aquí. Vale. Ni más ni menos.